El Corte de Valle y el Guarra En la que estamos 7 alumnos Desde 3 a 10 años Todos los días empezamos con una asamblea O con un círculo de bienvenida Donde no solo ponemos la fecha O el día, ahora pasamos como está Sino hablamos del día, si es un día internacional O queremos decidir algo entre todos Este cole también es muy especial Porque tiene muchos materiales Y los aprovechamos Para trabajar lengua O mates O sea, al menos el punto de partida Antes de trabajar los contenidos De manera escrita o de manera más Más estándar Estoy repasando Las letras En Esta caja ya llena Tienes que hacer Los órdenes aquí Que te ponen en estas tarjetitas Esta escuela tiene Una buena biblioteca Y que nos encargamos de mantener Y de seguir alimentando Además estamos llegando a cabo El programa a leer juntos Y bueno pues ahí Esta tarde por ejemplo Tenemos tertulia literaria Otra cosa a destacar Pues por supuesto De Aineto Es el entorno Es Aineto Es el Valle del Guarra Lo utilizamos también Para nuestros proyectos De naturales Sociales Es Bueno Principal Centro de interés El piano Que Bueno pues lo dejamos Como para usar libremente Y para crear O sea también fomentamos La creatividad Entramos en el proyecto De tiempos escolares Y vendremos de la clase De 9 a 2 Pues una de las líneas Que hemos puesto también Es la filosofía para niños Los niños del cole Vienen desde De Solanilla Que está 4 kilómetros Más allá Por una pista De barro Muy complicada Y Ollán Viene de Artosilla T Vive的人 Viene de Artosilla Ni Viene de Artosilla Observan You Você Viene de Artosilla Viene de Artosilla Corgan